El ser humano al nacer es un ser sumamente vulnerable, es durante la niñez cuando éste necesita de mayor ayuda para lograr un pleno desarrollo cognitivo, psicomotriz y físico. Desgraciadamente no todos cuentan con padres que los ayuden en esta crucial etapa de su vida. Los niños tienen un vocabulario muy bajo, sobre todo caprichos, entre ellos hay mucha violencia. ¿Por qué? Porque la violencia la están viendo en la escuela, en los barrios, en su casa y esa violencia ellos quieren hacer justicia por el niño. Durante su crecimiento los niños deben aprender a convivir, compartir y socializar, comportamientos que solo aprenderán a base de buenos ejemplos dentro del entorno en que se desenvuelven. De que ellos necesitan ayuda, necesitan quien los guíe para que sepan hacer las cosas. Niños que necesitan cariño, que necesitan de una atención más cercana. Casa Hogar Guadalajara AC es una organización que se encarga de atender a los niños de escasos recursos, maltratados, abandonados o huérfanos, de 6 a 13 años de edad. Este hogar es atendido por las hermanas del Corazón de Jesús Sacramentado, congregación fundada en 1918 por San José María Robles Hurtado. Su labor es la de servir a los más necesitados haciendo el bien a los que sufren, de tal forma que estas acciones se proyecten en sus familias y en la sociedad. Nos dedicamos a los asilos, con casas hogares, con hospitales, con colegios, con misiones extranjeras y en el país y también de trabajo social y trabajos en parroquias. Esta institución se fundó el 1 de febrero de 1934 con el nombre de Divina Providencia. Años después, en 1977, al adquirirse la casa actual ubicada en Calzada Olímpica 709, se modifica el nombre a Casa Hogar de Guadalajara AC. La Casa Hogar de Guadalajara AC lucha día a día para dotar a sus niños de bases sólidas para que estos puedan desarrollarse plenamente en su vida. Aquí en Casa Hogar tienen bastantes actividades, que es como la natación, la danza, la música. Los niños tocan muy bonito la música, tocan guitarra, mandolinas, flautas, banderos, libros. La visión de Casa Hogar Guadalajara es llegar a ser una institución que se distinga por su formación humana y cristiana, brindando un servicio de calidez a los niños mediante diferentes actividades formativas que los ayudarán a encauzar sus habilidades, destrezas, capacidades y valores. Desde la mañana que se levantan, levantarlos y también ayudarles en sus tareas, en llevarlos a la escuela, a darles consejos, llamarles la atención cuando no hacen las cosas como deben de hacerlas, sobre todo darles un poquito del amor de Dios que yo puedo darles. La Casa Hogar Guadalajara lucha día a día para dotar a los niños de bases sólidas, para que estos puedan desarrollarse plenamente en su vida. Que sean ellos hombres que den a la sociedad lo máximo, sobre todo amor a sus semejantes. Yo cuando llegué aquí era un niño muy desobligado, le decían a mamá que no me dejaban tareas y aquí lo duré dos meses y ya empecé a cumplir con mis tareas, mejoré mi letra, sobre todo me enseñaron mucho matemáticas, no sabía ni dividirme, ni sumar, ni restar. Aquí me enseñaron, la madre Rosa me enseñó a ser un hombre de bien porque ella quiere que yo tenga un buen futuro. Lo que más me gusta de esta Casa Hogar es que nos tratan bien, nos enseñan a respetar, nos enseñan a conocer a Dios y nos dan cariño. Me gusta estar aquí porque me enseñaron a tocar guitarra, flauta y me seleccionaron como los mejores porque yo tenía mucho desempeño. También me gusta porque me enseñan natación, me enseñan taekwondo, computación y voy a jugar muy divertido con mis compañeros. Lo único que nos haría falta sería un espacio más grande para poder vivir, para que lo podamos estudiar más y para poder dormir mejor. Tú puedes participar en la construcción de un mejor futuro para ellos. Colabora con nosotros, ellos te lo agradecerán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!